Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, pues me da mucho gusto saludarlos a Noticias Michoacán, Felipe, los hermanos Maya. Quiero comentarles que efectivamente llevamos más de 86 municipios ya visitados. Traemos un ritmo bastante fuerte. Al diputado Carlos le ha pedido al presidente de la república que le pudiera ayudar. Le pidió muy puntual que fuera sus ojos, sus oídos y que fuera también su boca, su voz, para que pudiera llevar mensaje a todo el estado de Michoacán. Se están construyendo comités, aperturando comités por la transformación. Este es un programa que trae el compañero Carlos con la finalidad de poder hacer un diagnóstico de las comunidades, de las colonias, de los barrios, de cada uno de los municipios y que ellos manifiesten ahí su sentir, en estos comités, se manifiesta su sentir y automáticamente el compañero Carlos lo que hace es que expresa este tipo de situaciones que acontecen en las colonias, en las comunidades y se las da a los funcionarios federales y hasta al mismo presidente de la república. NM Noticias, pioneros en la información.